hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos forever con snether que lo tenemos aquí y el super martillo que tengo en la mano más grande que el personaje es una espada de oro sí digan que sí y esto que este cubo bubeado es un pico de oro y esto y esto qué corno es esto una hecha y esto a esto es una pala vale a dónde vamos no sé acabamos después del episodio mío que te caíste esto ya fuimos esto ya está más explorado que otra cosa como recién inicio el minecraft chicos tienen que aprender qué vamos a entrar al árbol no hasta que se me vaya el lag ah acá está el aldeano que escucho desde hace rato están ahí y yo diría que subamos mira snether y arriba se junta todos los árboles vale si mejor bajamos como como se baja por las vías yo diría que primero bajemos abajo del todo y después yo creo que es abajo del todo creo si no abajo del todo y mira como llevo yo más rápido en él te quedo impactado tenemos primero antorchas no tengo acabo de matar mi primer zombie después de haber muerto a chicos que les quede bien en claro lo que les voy a decir ahora esto lo grabo lo estamos grabando como tres días después de del último episodio así que cualquier cosa que pase y que no con una en efecto abajo de esto no hay nada arriba de la fuente no tampoco no hay nada creo estoy mirando por todos lados a ver si hay un cofre oculto y si macho es que es bastante sospechoso este agujero que hiciste y lo hiciste este agujero lo hiciste tu madre no pero bueno ahí está el creeper cagón y poco más nada subamos hay un no cierto no ninguna nos tiramos esto va esto va por pisos no y sin luz como que sin luz claro que tú tienes ese brillo alto no este es un piso no con el brillo normal ah cofre y armadura o armadura cofre a ver que tiene cofre oh traes carga zinnias carbón y una armadura de oro y una etiqueta che si le das clic derecho a la carga zinnia peta no? si un bloque o algo llévate el yunque uuuy cacao y cacao ya tenemos en la casa si no que se nos olvidas plantar ah que estos son mercados este me da esmeraldas por lana este que deficiencia ah tiene eficiencia 4 está hecho con razón dios sandías comidas comida se han hablado todo bien? ah por cierto hablando de comida sneider pitirame algo gracias sneider estas armas tenían algo o no? no y por aqui hay mas cosas subimos no no si hay atras gente ah si una palanca me cargui jajaja oh libro de empuje 2 y aldeanos quedan 35 de franamera vale ya sabemos que si no tenemos pa una entrada venid aca si venimos aca e intercambiamos porque osea no hay otra forma asi como intercambiar estas son casas ah mira otro piso tan rapido esta casa no tiene nada che si entramos los dos juntos en plan viste que? ven pa aca eh lo tipico a tomar por saco la puerta macho che seguro que esto es un pico de nether? ah no esto es un pico de nether no es la espada la madre eso es un pico si que me das? dios mio macho sube porque no hay nada bueno señora me pica me pica no hay del otro lado de esta en el puto suxtapuesto ah te encanto eh? suxtapuesto me estoy recomendando en mi mismo eh? antorchas tiene? eh se me van a acabar vale espera cofre tres de oro y tres esmeraldas cogelo esto ah que aca es donde empieza todo ah que aca ya entendi ya entendi ya entendi aca comprano la entrada para entrar a a lo de... uy un spawn y arriba un dj o que es esto si un dj un fan la gato? uy que la mas hola dos discos siete esmeraldas era la cintura es peor que era para la tía está en la planta de su parte en el barato de pertenecer y de ella de la verdad a A ver, esto no, esta falsa alarma, esperes ¿Pero que metiste? ¿Escuchaste esa cosa? Me gustaba más la otra Jajaja, que coño petea Bueno va, seguimos por nuestro camino O sea, al tanto me pega un petardazo, esto, 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 esto Esto, esto y esto y el de al lado también Vale, me imagino que habrá que seguir subiendo por aquí Ah no, pero por allá se puede llegar a otro lugar A tomar por culo Espera, espera, quieto, quieto, quieto Espera que hay otra forma de llegar allá A un corazón, papá ¿Quién dijo que yo no soy pro? Pro de caerme Problemático Mejor voy a shiflear Ahí Ah, interesa ¿Tú como llegaste antes? Si, aquí había algo ¡Banana! ¡Baipe! Pichaflow Pichafloja 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 será Pichafloja Ah, banana Vale, voy para allá Me pica la frente Me estoy... Nadie ha visto nada ¿Qué pasó? No sé qué hiciste... ¡Tú! Menos mal había agua abajo, macho Chuchu, es que ¿para qué lo hacen así? ¿Que lo hagan en caracol o algo por el estilo? ¿Que no lo hagan así? Hay un cofre Tenis Rak Rakent Me supongo que es raqueta de tenis ¿Y acaso qué será? ¿Un campo de tenis? Pulo, tenis, bol Y son bolas de slime Me las llevo Samira, haces esta, dale Si escuchan chicos de fondo Es una orca gritando, ¿eh? ¿Vale? No es mi vecina Enfrente a la televisión gritando ¡Ay! Me ha pegado un lagazo Me ha pegado un lagazo que no sé cómo no te le emboque a ti No sé cómo se le emboque a ti No sé cómo se le emboque a ti ¿Y a este que le pasó? No Un clérigo, ¿pero qué te pasó en la cara a ti? Un clérigo y le pega en la cara ¿Vamos a matarlo? Por predigar, macho ¿Qué te cuesta, macho? ¿Qué hacemos, subimos para arriba o...? A este, o sea, esta es la copa del árbol Supuestamente, ¿no? O sea... O sea, hago el camino para él, para que... No digas, soy buena gente Pero bueno... ¡Ah, no, 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 no! ¡Predigar de ese camino! ¿Quién buena gente? Yo Ah, vale, sí Vamos al otro árbol, Snedder Dejemos las copas para el final Porque donde la caguemos... Que yo me acuerdo que había una forma fa... ¡Ah! Fácil de cagarla ¿Snedder? Ah, vale, me lo veo Eh, el tío se llega agua Uy... 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 Que se están dando por aquí... Oficial... Es que se puede... Acabas de quitar todas las vías, ¿no? No te quedó una... Ja, 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 ja Yo sé que estoy... Piantado... ¿Moriré? O... Seguiré vivo... Vigo, vigo Che, ¿aquí viva un cofre o me apareció a mí? Ah, no Vale, ¿y dónde estaba la salida de esto? Creo que va a subir otra vez ¿Un golpe? Creo, creo ¿Cuánto que estábamos más cerca? Antes de tirarnos Che Oh, mira, ahí hay un cofre ¿Dónde? Espera ¿Dónde? Míralo, míralo, míralo Hostias, dos diamantes Ah, vale Pero, 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 pero un minutito, ¿no? Debe entretener el video Ah, bueno Pobre aldeanos y mod Ah, ahí encontraré la salida, chicos A ver, vamos a ir a la salida y vamos a buscar Ya estoy en Nether que me, que me tocó gritar Estoy grabando, que se escucha ¿A qué le estás pegando a Nether? No Mommy Tenías que subir, ¿no? mehr O sea, la llevaba a Thanos 10, pero él tenía que subir Me la invocaron por parte de Adobe El espado, ¿sabes de Nether? Después me lo meto en Griffon, much Pero, ¿no se ve ? La salida está un poquito más grande Ahí está Y de aquí me ha cargado el otro árbol Y ahora Había una araña gigante a la que tenemos que ir a saber Ahora que me acabo Bueno No, no, no ¿Qué pasó? Vamos a ese y después al que está más lejos Sí, pero Estoy buscando la salida ¿De dónde? ¿Del Wither? No, abrir el costillar y vamos para el otro lado ¿O no? Yo estoy arriba Vale, no te muevas T, par T, P, S, N Me huelo tan mal Yo llego yendo a G-Steam, ¿sabes? ¿Tienes luz? Luz aquí, luz allá Maquillate, maquillate Luz aquí, luz allá Maquillate, maquillate ¿Por qué me das? ¿Me las das por parte? No, es que estaba craptando Espera que voy a poner luz acá Porque yo ya estoy viendo Que nos lo van a petar Ay, nos falta ir al esqueleto Que está corriendo Maquillate Ay, en ella No te das una idea De lo grande que es esto La hiperleche del corredor Mira, un cofre Mira, un mongolo Maduro de cuero Y una espada de hierro Con inrompibilidad 2 Toma ¿Qué tengo puesto? ¿Me vuelto a partir? Y una poción Doy una espada Doy una espada de hierro Sí, dañe instantáneo Che, habría que ver cuánto aquí dan A ver, en el ven No Dale al esqueleto, mira Mira, mira, mira al esqueleto ¿Dónde está? Toma, ve Yo me he tonto Yo me he pan Pero creo que no le he Sí, se nota ¿Eres tú, en el ven? No, un creeper Che, ahí te Hay TNT Hay TNT Como en trampas, ¿sabes? Baje, baje, baje Escucho, no, que se estampó Esto es una trampa mortal Me llevo la TNT Por acá hay algo Un cofre con infinidad uno Ni idea Interesante ¿Dónde estás? ¿En el entrepiso? Posición de velocidad Allá, baje Pero aquí hay un entrepiso, ¿eh? Pero por eso Deberíamos explorar Primera En ese entrepiso estoy Ah, vale, vale ¿Dónde? Creo que acá Bajemos, bajemos, bajemos Vale, bajo, bajo Un bloque de hierro Ahí está, otro bloque de hierro Che, nosotros que sufrimos por el hierro al principio Uy, la leche Uy, la leche Bueno, por lo menos Sabemos que no hay nada más Abajo de esto, ¿sabes? Que no te strashe otro creeper, por favor Voy poniendo antorchas Vale Antorchas se consumen Las antorchas Las zanahorias Las consumo muy rápido, macho Aquí hay otro bloque de hierro Ah, no se puede picar El hierro con oro Qué interesante Un arco Eh, ¿sabes que acabas de abrir Un cofre trampa, no? Pero, a ver, por más Abajo no hay nada, o sea ¿Y tú qué sabes, macho? Te la has jugado, pero Terriblemente Que no pasa nada Lo dice el hombre al lado del agujero del creeper que Vale, aquí no hay más cofre Va, esperame un momentico Uff, va a coger esto Y vamos a hacer una cosa Eh, 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 espera, espera, espera ¿Dónde vas, dónde vas? Ven para acá Ah, no, que esto es arcilla Ven para acá Esto por acá Toma Ahí está Y ahora te tiro esto Te tiro esto Y listo Ah, o sea En plan Hizo que pase A la segunda edad La edad del hierro Va Vamos, vamos Yo tenía que caminar un pico Porque es que ya el mío ya está a punto de De romperse No te la jueguen mucho Ahí está Ahí está Que hay otra sección De la ano Ahí está Ahí está Ah, otro cofre Con un disco de música Que macho, ¿en serio? O ni tu cofre No, en Nether falta un lugar ¿Qué? Tengo una vista de lince Por los anteojos No por otra cosa Lince, yo ya fui allá Sí Señor lince, señor lince Vengan para acá Ahí macho Se mamó este vato Son lince Y ya había ido Yo ya empecé a subir En Nether, ¿eh? ¿Dónde estás? Arriba ¿Qué tan arriba? En la mitad de un árbol De un tronco de árbol Che, Nether, si me esperas No, bro, no estoy haciendo nada Solo estoy talando Aprovecho el bug y rompo todo este árbol Para bloques Me imagino que esta parte Ya la habrás explorado En serio, no sé dónde estás, ¿eh? Arriba, más arriba Llegando ya casi a la copa del tronco Pero, ¿sabes que hay cosas Que hay que explorar aquí, no? No, yo solo venía por madera O sea, necesito Aquí hay un cofre Ah, aquí estás Con un libro de plumas Y aquí, sencillamente También podía haber habido tenete Pero no había Pero no había Eh, ¿y qué hacemos? Dos menas de diamante ¿Dónde? Adentro de uno Acaba de pegar Se acaba de quedar el cofre abierto Me parece a mí No ¿Y qué había en la parte de arriba del árbol? No sé En el medio Hay carbón Bloques de carbón Y la madera Pero no había ningún ¿Cómo decirlo? Ningún cofre Desde acá tampoco ¿Tiene bloques de carbón Tú encima? No ¿Qué quieres, antorchas? Sí Ah, voy a picar Te quieres ver explorando Y yo pico ¡Ihhh! Muerto Ah, TP La más ¡Guau! ¡No pites aquí! ¡Ah, hay sentido en el pecho! Macho Había tenete acá arriba Y el creeper explotó a nada Eh, a ver Puedo bajar por estas enredaderas Pobre Nether, macho Ahí está Ahí está Ah, cogí todo, creo Bueno Es decir, todo, 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 todo Se me ha hecho ¿Qué alto es esto? ¿Hay un reloj allá arriba? Ahí Es que yo lo probé Lo sentí ¿Cómo? ¿Cómo? Sentí Cuerpo Hizo Explotó Hizo boom, boom Boom, boom, boom En tu corazón Esa Es un boom, boom, boom Boom, 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 boom Mi zanahoria Sí, aquí el Mi El tipo debió de haber reventado De una forma Ah, mira Contré todo Ya ¿Seguro que te quieres hacer, TP? ¿Seguro? Porque yo te he estado mirando ¿Sabes? Ay, macho Vale, hay que subir Bueno, mejor Voy a buscar carbon Hay que subir Ahí y ahí ¿Tiene bloques? O sea, señor Snyder Póngase a construir A bloquear Pero así no Joder, me dejo tarando aquí abajo Haz una plataforma Así me puedes hacer TP Y después ¿Y después cómo bajamos? Con agua Yo tengo agua Lag tendrás Lag Che, como que me está quedando larga la mierda esta Ah, me hago TP T barra TP S Vale ¿Dónde estamos? ¿Las antorchas? ¿Hay carbón ahí? ¿Ves que haya carbón por algún lado? No Vale Chicos, si no se ve Y camas A dormir Vale, espera, espera Deja ver ahorita Yo quiero mirar, macho Hay una espada de hierro Dos espadas de hierro Un libro con sharpness Eh Ah, ya sé Voy a darnos luz haciendo petar unas TNT Sencillo, ¿no? Pues mira, si querés No, Nether, no No, no Tampoco me hagas caso Nether, duerme Que ya, duermo, pesado Dios mío, macho Arriba de esto habrá algo, ¿no? Vamos a mirar Tengo hipo Aquí estaré rompiendo, ¿no? No, no hay nada Vale, y ahora Al reloj Que creo que es un reloj Vale Confío 100% En la dirección a donde está yendo ¿Ves algo en el reloj, tú? Por ahora no ¿No hay carbón? Y acá Vamos a mirar Se mataba de peo No hay nada Vale, y nos queda subir Por lo menos para dar un poquito de luz A ver, tepe Harta de dar luz ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Abre, abre más, Nether Abre más Espérate, macho Ahí, perfecto Ya puedes tirar el agua Eso Tomar por saco Vale ¿Tú recuerdas dónde? ¡Hostia! ¡Ay, no me maté de peo! El esqueleto, ¿no? Que está bajando ahora Sí ¿Qué? Pero no haríamos bajar tanto Ya que me acordé No, yo me tiré aquí Hay que mirar dónde entramos Es que yo estoy mirando Ya vi Está en abajo Watertrop Viva la luz Espera, Nether Espera, espera Que tenemos que despedir Vente para acá Vale Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho Este episodio de Diminutos Forever De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para muchas más aventuras De este pregado y yo Hasta la próxima Chao, chao Chao